Cuba Información Bueno, pues si hay un factor clave en esta estrategia de golpe suave en Venezuela y también en otros países, hay que recordar que esta situación se ha dado y se sigue dando en otros lugares del mundo. Curiosamente, siempre contra gobiernos que se enfrentan de una manera u otra a los intereses geopolíticos de Occidente, de Estados Unidos, de la Unión Europea, etc. Bueno, si hay un factor clave en todo este asunto son los medios de comunicación, es la guerra mediática. Yo diría que no hay golpe suave, no hay revolución de colores, no hay ningún proceso de desestabilización de los gobiernos contrarios, ya digo, a los intereses de Estados Unidos, en los que la matriz mediática, el conjunto de corporaciones no tenga un papel fundamental. Y hay que decir, en este momento en Venezuela no son tanto los medios nacionales como los medios internacionales, yo subrayaría eso, los que están jugando un papel de desestabilización y también las redes sociales, donde hemos visto en los últimos días, bueno, un catálogo, una colección de verdaderos disparates, de fotografías de otros países endosadas a la policía venezolana, policía torturando en otros países, en Turquía, en Bulgaria, en Ucrania, en Siria, en Egipto, poniéndolas como si fueran la policía venezolana, una verdadera, no sé, una colección de disparates y de fantasía periodística, ¿no? Sí, completa, una fantasía completa y sobre todo en las redes sociales, que han sido el caldo de cultivo allí donde se generan toda esta información. Es común, ya ha sido develado por varios medios alternativos en la manipulación de las imágenes. Hay fotografías, como decías, que corresponden a otras épocas, a otros países, a otros actores, que no tienen nada que ver con la situación actual en Venezuela. Es un poco sorprendente, más que sorprendente, por lo menos para mí, conversar con compañeros y compañeras venezolanas, preguntarles, mira, pero estoy viendo ahora mismo por las redes que está pasando esta situación en tal sitio. No, mira, yo estoy aquí y no está pasando nada. Entonces se crea una realidad paralela, una fantasía como bien lo indicaste. Entonces esa realidad paralela ha ido creando un ambiente de profundo nerviosismo en la sociedad, porque además no hay formas de comprobar la información, va con la velocidad con la que se puede manejar la información en las redes sociales. De las redes sociales pasan irresponsablemente a los medios internacionales, que tampoco se han encargado por intereses claramente, pero de verificar esas fuentes, porque es una de las primeras responsabilidades en el que hacer periodístico, verificar la fuente. Pero no, más bien forma parte de la estrategia y en la que se ha jugado, las redes sociales han jugado un papel terrible, terrible. Salen imágenes, salen informaciones, rumores. En realidad, de extrema derecha ahora se ha valido del rumor para crear una revolución ficticia. Eso es lo que han hecho. En esta teoría de James Sharp, que es el fundador del Instituto Albert Einstein y es el creador de esta famosa teoría del golpe suave, y bueno, hay propagandista de él, por cierto, pues las redes sociales no existían cuando él creó esta teoría, pero desde luego es un elemento que ha jugado un papel muy importante todo el asunto de Internet, del Twitter, sobre todo Twitter en estos momentos, pero anteriormente fue el Facebook, en estas revoluciones de colores, porque precisamente en Venezuela un actor principal en todo esto ha sido el estudiantado de clase media, que bueno, ha sido utilizado o ha sido puesto ahí en el escenario de la lucha de clases también, porque es lo que está detrás de todo este asunto en las últimas semanas. Sí, un estudiantado que además se ha visto influenciado directamente por el gobierno de Estados Unidos. El presidente Maduro hizo la denuncia en una de sus últimas alocuciones, cuando tuvo la marcha con el sector de trabajadores de las empresas petroleras, entonces, porque fueron funcionarios de la embajada a ofrecer becas a los estudiantes y entonces crear como condiciones, ganarse a los estudiantes de esa manera, sin ninguna autorización del gobierno venezolano, entonces la injerencia es evidente también en ese sentido. Y bueno, y eso de la impresión de un país en llamas, cuando hay focos, hay focos de esas estabilizadores, existen, hay barricadas, hay violencia, la violencia contra el ministerio público, hay hechos palpables, la pérdida de lamentables venezolanos en estas acciones, por culpa de esta violencia desatada generada por los grupos de extrema derecha, pero sí está sobredimensionada en las redes. La Venezuela no está en llamas, ahí están estos focos de violencia, que sí el gobierno se está encargando y está asumiendo toda la responsabilidad para poner fin a esta violencia, porque como hablamos, Venezuela es territorio de paz, así como América Latina. Bueno, hay una cuestión que se repite, ¿no? Se repite sobre todo contra los países y los pueblos que están cambiando el destino histórico al cual estaban condenados, ¿no? Estamos hablando de los pueblos que se han levantado y han dicho basta, como bien señaló el Che en su momento, y precisamente cuando se están haciendo políticas populares para las amplias mayorías, esas mayorías incluidas, olvidadas, cuando se está trabajando de verdad, o sea, por los verdaderos derechos humanos, es cuando se vuelve más voraz, más agresiva la política del imperialismo norteamericano, que está detrás de todo esto, no cabe ninguna duda. Y lo que vemos es que los medios, los grandes medios, son medios que están al servicio de esos intereses, de la oligarquía y del imperio. Están al servicio, no al servicio de los pueblos, no al servicio de la verdad, de la equidad incluso en la información. No, no, es constante manipulación, constante tergiversación, mentiras, burdas mentiras, y hay que ver los titulares. Cómo los titulares van creando una condición a incluso el sentir, el pensar de amplias capas porque confunden, engañan, hay una distorsión brutal, una manipulación constante de las noticias, y lo que estamos ante es una guerra mediática. O sea, este terrorismo mediático, pudiéramos decir, más que una guerra, un terrorismo mediático que tiene su amplificación o la multiplicación de ese fuego en las redes sociales. Las redes sociales que están utilizadas por la derecha y por estos grupos fascistoides, también como municiones pesadas para intentar cambiar el curso, en este caso del gobierno y la revolución bolivariana que tiene lugar en Venezuela. Hay una imagen genial que hace Rafael Correa, precisamente sobre el papel de los medios. Dice que son como el prestidigiatador ese que te pone las tres bolas en el... Los trileros. En el este y... Y a mí me encantó eso porque cuando yo era pequeño me robaron estos... El dinero yo me dediqué mucho a observarles qué hacían. Y me di cuenta que cuando esta gente te está moviendo las bolitas, bajo tres tapas o lo que sea, se meten aquí la bolita y la tapa no está abajo en ninguna de las tapas. Pues es lo que los medios de comunicación están haciendo con la verdad. Nos ponen noticias más grandes, más pequeñas, en Crónica Roja, otras noticias muy estas, pero realmente cuando nosotros buscamos de ninguna de esas está la verdad, ¿no? Es asombroso cómo se vivió aquí en el País Vasco, por ejemplo, porque una de las fotos que se manipulan es de un detenido, no sé si era de ETA o vinculado a ETA, en el que había dos fotos, cuando lo detienen y después de una brutal tortura por parte de la policía española. Y sin embargo, se dan el lujo de poner a esta persona diciendo que ha sido el resultado de la represión de Chávez, ¿no? Perdón, de la Venezuela chavista. Entonces, esto es asombroso. Tenemos ejemplos clarísimos. ¿Cuál es el país más violento ahora mismo en la tierra? En América Latina, perdón. Venezuela, según los medios de comunicación. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa en México? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿Cómo un periodista puede tener tan poca sangre en la cara para decir que en México lo que está haciendo Peña ha hecho que mejore la situación? Cuando vemos que, lamentablemente, en México la vida humana no vale absolutamente nada. Y en Honduras, y en Colombia, y tal. Exacto, por poner otros ejemplos, ¿no? Bueno, lamentablemente yo creo que también no se señala algo que es importante y es que en Venezuela la gran ventaja es que el ejército es un ejército revolucionario, es un ejército que está con su pueblo, es un ejército que no hace nada especial, no es bolivariano, digámoslo así. Lo que hace es respetar la constitución. Es un ejército que tiene que responder al gobierno que ha sido electo. Bueno, ¿por qué digo esto? Hablamos de Uribe, inclusive Santos se atreve a meter mano. Recordémonos que hace, no sé, hace menos de 15 días se destapa la caldera de la gran corrupción que existe en el ejército colombiano. A través de escuchas a un militar detenido, un coronel detenido por asesinar campesinos y hacerlos pasar por guerrilleros, nos damos cuenta cómo las comisiones que se cogen por la guerra en Colombia para los generales son alrededor de un 30%. ¿Y esto dónde está? ¿Esto dónde está en los medios de comunicación? Y Santos se atreve a recomendar a Maduro un poco que meditó cuando tiene todo lo que tiene ahí, tomando en cuenta además la ingente labor que ha hecho Venezuela por Colombia.